excelente para usted para toda su familia para cómo poder estar en lo que es en buen estado de salud también así que pues realmente la conferencia que se va a tratar ya de hoy verdad vamos a compartir un excelente testimonio del cual nos van a compartir verdad como consumiendo lo que es algunos algunos productos derivados de la planta moringa incluso algunos aceites esenciales de la que también nos pueda compartir aquí realmente cómo puede usted mirar que lo que es lo que se insige internacional verdad tenemos varios varios productos verdad que realmente no son orgánicos y que nos pueden están ayudando tanto en mejorar nuestra salud verdad como ayudar también a más personas que puedan tener algún problema de salud y cómo poderles ayudar también así que vamos a darle la bienvenida verdad una tremenda campeona que va a estar aquí el día de hoy ella está en el área de lo que es en michigan verdad campeona ahorita me corriges por ahí pero bueno este yo sé que donde quiera que estemos verdad está un excelente grupo verdad un excelente equipo por todos lados lo que es aquí en eeuu así que vamos a estar dar inicio verdad para que nos puedas compartir por aquí tu testimonio verdad y este realmente lo que nos puedas compartir un poquito acerca de lo que pasó verdad lo que fue en el evento que tuvieron por allá verdad excelentes testimonios que pasaron por ahí así que pues adelante campeona tomasa ríos muy bienvenida y estamos aquí para escucharte campeona adelante gracias campeona muchísimas gracias por la oportunidad de seguir compartiendo como ya les dijo la campeona rosy tomasa ríos acá para servirles de soy de oaxaca méxico y radico en michigan acá estoy donde todo el área de michigan y pues como ella ya les dijo vamos a hablarles ahora un poquito verdad les voy a contar un poquito de mi testimonio verdad en cómo me han ayudado los productos de esos productos tan maravillosos que tenemos verdad de nuestra de nuestra excelentísima empresa sija y pues estamos bueno yo estoy muy feliz verdad y contenta porque me han ayudado mucho nuestros productos y pues no me dejarán mentir todas las personas que ya probaron los productos los todas las personas que vamos a probando los productos verdad que todas las personas que ya conocemos nuestra cajita blanca verdad nuestra maravillosa caja que que trae todos los secretos que necesitamos para estar bien de salud todo el para la persona que necesita cuidar su salud yo me imagino que todos lo tenemos entonces esta es yo les voy a hablar de que me me ayudó a mí para quitar anemia que tenía yo por años verdad yo comencé a consumir el producto en marzo del 2013 tengo cinco años ya que conocí este maravilloso producto entonces este producto es totalmente orgánico 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 el producto porque es la diferencia de nuestra empresa verdad que tenemos productos orgánicos verdad que es lo que le devuelve la salud a nosotros y lo que yo hice verdad cuando me recomendaron este producto por mi anemia por los dolores de huesos que tenía por artritis que tenía por los ocho años muchos años que duré trabajando en fábricas y todo eso me dolían mucho mis manos me dolían mucho las coyunturas de mis de mis dedos me amanecí en los cintas pues todo el tiempo andaba tomando pastillas para el dolor ibuprofen en el tiempo que viene el polen de las plantas del verano andaba con comezón en los ojos comezón en la nariz en la garganta muchos estornudos a todo eso tenía y pues a causa de la anemia tenía más cosas también dolor de cabeza mareos a quistes en los ovarios bueno un sinfín de padecimientos a causa de mi sistema inmunológico débil entonces la persona que me recomendó a mí el producto verdad mi patrocinador vengo de mis patrocinadores la señora lupita guadalupe madero de huaquigan a que me imagino que no está viendo saludos para esta gran campeona verdad que yo admiro mucho esta señora entonces la persona que a mí me dio me compartió la oportunidad se llama francisco de lira no sé de él no sé nada de ese señor es la persona que a mí me compartió la oportunidad entonces yo comencé con las instrucciones del producto eso fue lo que yo hice porque solamente me llegó el producto pero nadie me orientaba para tomármelo pero no me hizo falta eso porque con las ganas que yo tenía de recuperar mi salud entonces lo que yo comencé a leer las instrucciones que trae la caja del té a cómo se tomaba y todo entonces eso fue lo que yo comencé tomando un producto bueno que da resultados garantizados el té porque porque leí que era es detox es desintoxicante verdad para el cuerpo entonces empecé a buscar más información en internet y ahí encontré mucha información de lo que era la moringa de para qué sirvía la moringa entonces pues yo dije yo tengo el producto en mi mano entonces fue como yo lo comencé a tomar verdad y también vi que era muy importante desintoxicar el cuerpo antes de comenzar a tomar una nutrición y fue como lo hice y comencé a tomar el super mix el super mix que venía a mí en mi paquete de productos que ordené en ese entonces ordené el paquete básico 330 para un mes que solamente me alcanzó para medio mes entonces este producto yo lo tomaba en la mañana y lo tomaba en la tarde pero me tomaba dos al día porque todavía en ese tiempo trabajaba trabajaba en la fábrica pero como me daba muchos mareos y dolor de cabeza en los primeros tres días que me tomé el super mix y el té yo me empecé a sentir bien y dejé de padecer los desmayos los mareos que tenía entonces esa debilidad tan fuerte que yo sentía se me comenzó a quitar con este maravilloso producto con el super mix fue que se me fue quitando entonces se me no lo dejé no lo dejé no lo dejé ordenando a caja el paquete de productos cada mes cada mes de productos porque porque yo había sentido pues un resultado muy bueno que no me lo había hecho ningún otro producto porque mucho antes yo ya había probado productos de otras de otras compañías pero ningún producto me había hecho tan bien tan buenos resultados y además de la facilidad como tomar este producto a me gustaba mucho también que desde la primera vez me encantó porque solamente lo ponía en agua y lo tomaba y ya no tenía que estar tomando que si necesitaba vitamina de vitamina b12 o el hierro me daban un bote de cada pastilla para que eran vitaminas para mí y cuando supe que este tenía 90 nutrientes que tiene 90 nutrientes los antioxidantes los antiinflatorios los omegas los aceites que nuestro cuerpo no produce en cantidad más de 90 nutrientes en este eso fue algo que me encantó también que me me gustó mucho porque pues ahorraba tiempo ya no tenía que estar tomando una o dos pastillas al día ya solamente me tomaba mi bebida y eso era todo entonces fue como seguir como comencé a este a compartirlo también porque también venía esta esta cápsula a correr nos quita toda la flojera todos los desánimos esta cápsula nos llena de energía pero no es una energía que uno se sienta como acelerado los que ya la han probado saben que se siente entonces es una cápsula también muy buena que la seguimos tomando hasta hoy pues seguimos tomando el el producto son medicamentos porque cuando comprendemos que cuando yo comprendí que este producto no es un medicamento que es nutrición lo sigo tomando en veces se me termina pero me espero que me llegue mi mi auto envío que tengo solamente tengo ese paquete el paquete básico de mi auto envío que es mi consumo porque porque es mi nutrición porque sé que yo tuve los resultados después seguí con los chequeos de mi doctora y la anemia desapareció gracias a dios y los colores de mi sangre todo lo que tenía por la anemia mi color ya está en su normalidad ya no tengo el sistema inmune bajo como lo tenés dolor de manos me desapareció también tenía a la vista borrosa y pues mejoró todo eso todo eso en mí a los que ellos en uno desapareció en el otro solamente lo tengo pero está bien chiquito bien se está desapareciendo poco a poco entonces ha habido muchas muchas cosas que me que me ha ayudado también el producto otra otra cosa también que me di cuenta que me pasó a que me ayudaron los productos fue que me hicieron a cirugías tuve tres cirugías a causa de un embarazo tópico que tuve entonces donde me hicieron esa cirugía desde cuatro años atrás me ha dolido todo el tiempo me quedó doliendo y si yo sentía como muy inflamada verdad la parte de mi abdomen de abajo y una alguna vez fui a que me me hicieron la cirugía había quedado mi piel como muy amarrada y así va a quedar de por vida entonces me dijo que la única solución para quitar el dolor iba a ser que me dieran esteroides me inyectaron para probar y si se me quitó con eso pero que tenía que ponerme una inyección de esteroides cada día cada día y lo tenía entonces yo dije no yo le dije no no los quiero no quiero porque ya gracias a dios lo demás lo pasé y ahora pues para estar usando esteroides yo digo no no me gusta no quiero y entonces fue que pues yo digo no supermix si algo tengo dañado allí me tiene que sanar adentro porque las capas de la piel son bastantes y tal vez todavía tengo alguna herida allí o cuando hacía trabajos pesados me dolía mucho y se me quitó ahorita ya no tengo nada y además en cuantos me llegó el recibí este otro maravilloso producto que tenemos lo que hice agarro un cuadrito y lo pongo allí donde me dolía desapareció sólo me puse uno allí y no me volví a poner otro ahí en ese lugar pero no tengo nada eso duro que yo sentía así como como sentía como una algo duro pues así en mi piel todo eso se decidió se desapareció y ahora pues estoy muy contenta verdad usando todavía los productos porque en nuestro paquetito que es el nuestro paquetito básico de todos los días también tenemos lo que es después es lo que es el supermix el té de noche y el té de día entonces son tres productos que los básicos que debemos de tener todos los días para nosotros para nuestros hijos también a los niños muy importante dárselo a los niños para desparasitar a los niños les ayuda también si sufren estreñimiento les ayuda a los niños el de día también les ayuda y el supermix su nutrición antes de irse a la escuela también a mi niña le ayudó mucho en el dolor de sus huesos es una niña muy muy delgadita y le ayudó en el dolor de los huesos y aún lo sigue tomando el supermix porque es el producto básico que no nos debe de faltar en nuestra casa la cápsula pues también muy importante para tener energía durante todo el día y para sentirnos motivados también en ese paquete básico viene lo que es el aceite del trimtone para agregarle las gotas al supermix donde deshace el disuelve el supermix en el agua puede agregar las gotas del trimtone lo hice también y lo hago también porque lo hago dos o tres veces al día perdón a la semana porque el té lo sigo tomando yo acostumbro a tomar el té fin de semana en la mitad de la semana y lo tomo dos o tres veces por semana es muy importante y si no puede hacerlo dos veces por semana es muy importante tan siquiera una vez por semana desintoxicarse porque de ahí previenen las enfermedades a veces muchas veces tanto cansancio que sentimos esa causa de un de un páncreas sucio tóxico y tenemos que estarlo limpiando estarlo nutriendo para que nosotros no estemos con sobrepeso con problemas de enfermedades y pues es mejor invertir ahora un poco de nuestra nutrición que después tengamos que estar invirtiendo dinero en medicamentos verdad en medicina para querer sanar rápido y cuando es tarde verdad y pues no es mucha la inversión les digo la verdad yo yo estoy muy feliz con los con los productos y ahora verdad recomendándolos ya cada a cada tiempo cada vez tenemos más testimonios de personas que que los están probando y que tienen los resultados así es campeona a rosy y pues la idea de la idea de chicago en el evento de chicago pues estuvimos muy muy felices muy contentos verdad de estar ahí compartiendo y compartiendo un poquito y aprendiendo mucho de nuestro campeón verdad nuestro mentor alexis alexis a dame nuestro triple diamante diamante élite negro verdad entonces estuvimos aprendiendo mucho de ellos de los campeones antonio y olivia de todas muchas personas que conocimos allá en chicago y pues muy contentos traemos mucha mucha motivación muchos muchos puntos importantes que aprendimos para ponerlos en práctica acá para para seguir compartiendo y ayudando a nuestra gente así es campeona yo sé yo sé que en ese evento verdad campeona yo sé que hubo mucha mucha información verdad y que a veces por qué es tan importante las conferencias o por qué es tan importante los eventos verdad porque estarlo promoviendo también bastante porque a veces ahí es donde puede haber alguna alguna situación que te has perdido por mucho tiempo y cuando vas a un evento es cuando te dices cómo es posible que no sabía esto verdad pero a veces hay mucha información a veces nos podemos estar este pensando que ya lo sabemos todo verdad y esto que a veces las equivocaciones verdad que podemos tener verdad y ahí en lo que es en las conferencias en los eventos donde realmente la información llega directamente y es porque la importancia de tomar notas también verdad para poder tener esa información ahí a la mano o a la vista para poder estar haciendo las cosas que realmente pues se deben de hacer verdad así que pues yo las felicito mucho campeona miramos por ahí algunos videos verdad que estuvieron pasando por ahí así que estuvieron excelentes y pues yo sé que algún comentario algún mensaje campeona que quieras tú compartirles aquí a los campeones que están mirando aquí las conferencias de la que ya son distribuidores o que ya son socios que le recomendarías tu campeona en lo personal por estar en ese evento que estuviste que fue lo que más te impactó y lo que puedas recomendarle a los campeones aquí pues algo muy sencillo verdad algo que parece es muy sencillo pero muy importante verdad que debemos de aprender a escuchar a la gente aprender a escuchar a nuestros prospectos que tenemos a toda la gente que quiere saber del producto o que no nos preocupemos nosotros que no nos pongamos a nosotros venderle lo que nosotros queramos sino escucharlos escucharlos porque esa toda persona que quiere probar el producto le vamos a hacer que quede satisfecho con sus necesidades lo que esta persona busca si es un producto por ejemplo si no quieren probarte ok eso se comienza porque una es lo que he aprendido que lo que me gustó también puntos muy importantes de allá verdad de esos eventos como ustedes dicen muy importante asistir que a veces pensamos que ya sabemos pero en realidad vamos a aprender más y eso de aprender a escuchar a las personas es algo como les digo es un punto muy importante muy importante escucharlos no que nosotros a veces los invadimos de tantísima información que ellos ya no saben ni qué decidir ni qué pensar entonces eso es algo que yo he visto que toda persona que quiere saber del producto toda persona se queda satisfecha cuando los escuchamos de verdad cuando aprendemos a escucharlos y pues seguir compartiéndolo verdad porque tenemos algo muy grande en nuestras manos algo que cada día cada día va creciendo va siendo mejor va siendo mucho más excelente si yo digo verdad en 5 años atrás que yo comencé a ser consultora de estos productos me he beneficiado en mi salud y de día en día va de mejor que nos están anunciando tenemos algo grande en las manos solamente es cuestión de no rendirnos de tener mucha mucha visión de creer en nosotros mismos de apasionarnos de nuestro producto de encontrar esa razón que nos mueva que nos motiva a seguir compartiendo compartiendo porque si nos quedamos aquí nomás entre la casa y no hablamos con la gente con nuestros vecinos de lo que tenemos en las manos nos vamos a quedar sin nada y después cuando miremos ya van a ir muy avanzados verdad entonces pues nuestra misión es seguir compartiendo y pues yo les digo que hay que tener perseverancia y seguir trabajando poner el trabajo es muy sencillo muy sencillo así es campeona pues muchas gracias campeona por tu tiempo verdad yo sé que realmente con toda la información que llevaste estás ahorita ya que quieres invitar a todo el mundo verdad también y si uno viene entusiasmado y es lo bueno de estar en vivo en algunas presentaciones verdad donde uno aprende bastante acerca de los productos también y de los testimonios que se puedan estar presentando también ahí así que pues muchísimas gracias campeona que Dios te bendiga y estamos pues ahí en contacto campeona primero Dios nos miramos ahí en alguna convención que ya se están promoviendo por ahí primero Dios que sí campeona Rosy muchas gracias saludos y bendiciones excelente campeona igualmente que Dios te bendiga y pues bueno como lo acaba de comentar la campeona verdad la campeona Tomasa Ríos verdad ya nos comentaba que tenía varios problemas de salud ahora lo que es el producto verdad indudablemente consumiendo el producto nada más tan solo con el puro supermax verdad realmente solo todas las vitaminas los nutrientes los minerales que podamos necesitar pues realmente con esto te ayuda para eliminar varios padecimientos hay personas que a veces todavía no han entendido bien el concepto de lo que es de la nutrición verdad de lo que es la moringa y a veces me preguntan que si este le sirve para una cosa o que si le sirve para otra cosa o que si le sirve para otra pero automáticamente verdad tan solo con un solo producto puedes eliminar varios problemas de salud verdad que realmente te puedan estar afectando entonces ya de ahí vienen las cápsulas verdad que si quieren bajar de peso o personas que quieren descansar mucho mejor verdad para las personas que tienen insomnio entonces vienen varios productos para diferentes necesidades por eso es la importancia de escuchar a las personas verdad primero saber cuál es el problema de salud que ellos tienen o que ellos han experimentado para saber qué recomendarles no es nada más de recomendarles todo el paquete porque a veces hay mucha gente que pueda decir no es nada más quiero esto para estar nada más para saber si este si funciona pero pues gracias a Dios verdad que todo lo que tenemos lo que ofrecemos todo funciona y que pues realmente la gente se queda emocionada se asombra la gente cuando empieza a consumir el producto como realmente les está ayudando en varios aspectos verdad de la salud también y aparte de todo eso también hasta les cambia lo que es el humor verdad les cambia también el estado de humor así que pues realmente tenemos todo lo mejor lo excelente como dice la campeona verdad Tomasa realmente es un gran privilegio estar consumiendo estos productos porque realmente a través de los años verdad hemos mirado como realmente nos ha ayudado nuestro organismo verdad es lo que más nos ha gustado y ahorita les quiero compartir verdad lo que es la compañía CIGA Internacional está ofreciendo lo que son siete líneas siete líneas diferentes son siete tiendas en una sola entonces hay personas que piensan que son diferentes compañías pero todo es en una sola entonces tenemos lo que es de la compañía de lo que es de la línea de aceites esenciales la línea Ameo que se llama es una línea especial verdad con el nombre de Ameo lo que es la próxima línea que tenemos disponible que es la de Genem que es lo que son todo lo que es lo producto básico para uso diario personal verdad todos usamos eso entonces esa es otra línea que tenemos disponible lo que es de la coro moringa verdad que viene todos los derivados de la planta moringa tenemos la otra línea acerca también lo que es de para rendimiento deportivo el cual pues también mucha gente está buscando esa clase de producto porque se mantiene mucho en el gimnasio también entonces eso les ayuda bastante personas que son muy activas verdad que les gusta andar corriendo también eso está excelente para ellos la línea lo que es el lo que es el purificador de agua verdad el cual también pues también contiene semillas de la planta moringa entonces la próxima línea que tenemos disponible que nos encanta y que también me la están pidiendo bastante ahorita es la de Xango verdad también el pudo Xango también que está excelente bueno a mí me gustó más este porque está es reserva verdad este me gustó más pero aún así todos los dos que están disponibles verdad los dos están excelentes también y lo que es el próximo el próximo producto verdad que estamos lanzando ahorita que realmente nos ha ayudado bastante en muchos aspectos pues viene siendo lo que es lo que son los cuadritos verdad los cuadritos de lo que es el CV de hoy aunque realmente están excelentes así que se termina las 24 horas y ya sigue lo otro porque realmente pues vas a andar activo y vas a andar que quieres hacer muchas cosas pero sin dolor pues está excelente está mucho mejor así que realmente yo les invito verdad que puedan seguir viendo más información porque se puedan poner en contacto con algún distribuidor verdad que por aquí pueda estar poniendo su información póngase en contacto con algún distribuidor realmente le quiere ayudar le quiere dar la información correcta y más que nada ofrecerle lo que es un estilo de vida verdad saludable porque realmente la salud puede dar la pena invertir en ella también así que pues esperamos que en la próxima semana verdad se pueda conectar aquí otra vez verdad escuchar testimonios y también entrenamientos que se puedan ofrecer para que pueda tomar notas y estar ahí listo verdad para hacer eso porque realmente tomando notas pues ahí es donde nos damos cuenta o más adelante que podamos estar repasando esas notas pues nos puede ayudar bastante tener una guía verdad para poder seguir compartiendo lo que es esta gran oportunidad así que pues yo me despido de ustedes verdad yo soy Rosy Núñez estoy aquí en el área de Dallas, Texas y pues estamos aquí para ayudarlos verdad también igual a todos los que se están conectando a los nuevos registrados verdad que se están haciendo ya aquí distribuidores también pues les damos la bienvenida así que donde quiera que estén ustedes pues empezar a compartir verdad eso es algo que es como dice el campeón Alexis verdad es algo bien sencillo simplemente ordenar consumir y compartir así que eso es lo que estamos haciendo compartiendo nuestro testimonio compartiendo nuestras nuestras experiencias verdad como lo que es el producto nos ha ayudado y como hemos visto testimonios de alguien más como hemos mirado como se está mejorando la salud verdad así que pues vamos a a este a darle la bienvenida verdad y también esperamos mirarlos por aquí la próxima semana próximo miércoles así que pues que pasen muy buenas noches que Dios los bendiga y estamos ahí en contacto muchas gracias campeona gracias 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 Gracias.